Te sale el sol y ahora mucho más fresco. ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias, gracias por las bonitas palabras. Pues muy contento, muy agradecido, de verdad muy honrado de compartir con este talentazo que nos pusieron aquí en la mesa, aquí en esta nueva casa. Feliz, feliz de ser participé de este show. Oye, ahora vas a hacer nueva competencia para tu hermano, ¿ahora cómo va a ser esto? ¡Ah, la competencia! ¡Ah, hombre! La competencia no... Mi hermano y yo no competimos, compartimos, que es otra cosa. Exacto, vamos a compartir la audiencia, hermanito. Oye, ¿cómo vas a tomar estas comparaciones? Porque va a haber muchas comparaciones a la conducción de tu hermano y a la tuya. Pues, amigo, ¿qué puedo hacer? Si comparan, no está en mí poderlo controlar o no. Ya si quieren comparar, pues, que lo comparen. A mí me gustaría preguntarte, ahora que tuviste oportunidad de convivir con Alicia Machado en el reality, ¿cómo lo pasaste? ¿Qué tal es convivir con Alicia? Ah, padrísima, Alicia y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Es la primera vez también, increíblemente, que logramos compartir en un escenario juntos. Y la verdad que con Alice, pues, me la pasé sensacional. Es increíble la chava. ¿Qué pensaste ahora? Y si pudiste apoyarla, ella alzó la voz, porque, pues, alegadamente José Manuel Figueroa habría abusado físicamente de ella. ¿Qué piensas de esta situación? Bueno, ¿ella dijo eso? ¿Ella lo dijo? Pues, digo, si ella lo dijo y está comprobado y eso, pues, se tendrían que tomar acciones legales, ¿no? Digo, ya lo que yo opine ya queda muy en corto de lo que podría llegar a suceder. ¿O opinión es que ella continúe esta situación legalmente? Pues, sí, ¿no? Si ella lo quiere hacer y si ella tiene las pruebas para probar, para hacerlo y adelante. Y, oye, no, eso no se puede pasar por alto, ¿no? Claro, ¿qué puedes pensar en ese sentido que José Manuel dijo que también la iba a demandar? Y en México y en Estados Unidos. Bueno, pues, él también tendrá que tomar las medidas que él tenga que tomar, ¿no? Yo creo que esto es un pleito que se va a llevar entre ellos dos, que ya sabrán cómo lo van a llevar y quién es el que tenga la razón, eso ya lo va a deliberar algún sistema judicial, ya sea el de México o el de Estados Unidos o donde se vayan a enfrentar, ¿no? Que se haga justicia para la víctima. Que se haga justicia para la víctima, eso sí, definitivamente. Si se van hasta esos niveles, definitivamente se van a tener que enfrentar a la justicia. Marc, que también planeado, ¿qué más tienes planeado? Muchas dicen que tienen más proyectos aparte de la conducción, ¿tienes algo más tú planeado? Sí, benditos a Dios, benditos a Dios, tenemos muchísimas cosas planeadas con mi casa productora de exhibiciones, conciertos y eventos, que se llama Vidur, y tenemos muchísimos proyectos. Ahorita estamos terminando, más allá de Tutankamón, de National Geographic, la cual estamos cerrando el 30 de mayo y nos estamos yendo a la ciudad de Monterrey. De ahí vamos a traer otra en septiembre, la cual todavía no puedo mencionar por contrato de confidencialidad. Y sí, lo que sí les puedo decir es que ya también estamos haciendo nuestro primer evento internacional en Las Vegas, en el Área 15 de Las Vegas. Es el primer festival de música electrónica, Viva México Electronics Music Festival, que se va a realizar en el Área 15 el 13 de septiembre para celebrar la independencia de México. Vamos a tener a ocho de los mejores DJs dentro del Top 100 del DJ List y a dos headliners, uno de los cuales ya está confirmado es DJ Gordo. Entonces, eso es lo que se nos viene para este año, una exhibición, un concierto, y para el próximo año tenemos un par de conciertos más ya planeados. Oye, Margarita, a mí me gustaría preguntarte, hace rato se le preguntaste a Mauricio, que ahora como conductores, ¿cómo va a ser también esta parte de ser el ojo del huracán, como lo vimos con Ingrid? ¿Cómo el ojo del huracán? Este de la nota, como lo dijo Ingrid, que a veces ella es la nota, a veces da la nota. Pues mira, es que uno tiene, entiendo, claro, uno tiene que enfrentarse a lo que uno hace en la vida, si uno comete alguna falta, algún error, obviamente al ser una figura pública, al estar en la televisión, pues obviamente también estás sometido a ese ojo del huracán. Y yo creo que con la experiencia, con la vida, pues vas sorteando ese tipo de cosas. Como bien decían, creo que lo que menos tratamos de hacer es equivocarnos, lo que menos queremos hacer aquí es equivocarnos. Y si sucede, tendremos que tomar y hacer las disculpas necesarias, como se tiene que hacer y bueno, lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero creo que sí estamos en un momento muy crucial de nuestras vidas, en donde tenemos que aprender a respetar a los demás de sobremanera, también para poder entender los niveles de comunicación, en donde uno se puede sentir ofendido por ciertas cosas que otras personas no. Entonces tenemos que ser empáticos con la gente y saber y entender qué es lo que está pasando. Ahora, si te metieron en un chismo, si te dieron un chismo, pues ya lo sortearás como todo en la vida. ¿Marc Tatcher estará preparado para los comentarios? Porque luego la gente es muy ruda. Son rudos, ¿no? Sí, estos haters. ¡Guácala! Para finalizar, ¿algún mensaje para Alicia Machado de apoyo, de sororidad? Pues mi querida Alice, yo te adoro con toda mi alma, te quiero con todo mi corazón. Y ya sabes que si te hicieron daño, mi querida Alice, yo sé que tú tienes las botas muy bien puestas, así que tú vas a hacer absolutamente lo que sea necesario para que tu nombre y tu reputación nunca sea manchada de manera como una mentira. Así que adelante, mi querida Alice. Muchas gracias. Gracias.